Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo acá en Soluciones del 13. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a conversar y conocer sobre los aportes de Correo de Costa Rica en el contexto actual y cómo han reinventado algunos de sus servicios en medio de la pandemia. Además, vamos a mostrar una receta de cómo preparar unas deliciosas tartaletas junto a Yailin Rodríguez, la ganadora del programa La Sazón que nos une. También les vamos a contar sobre más iniciativas y proyectos que pueden ser útiles para ustedes en sus casas. Y como todos los programas, veremos más historias de emprendedores a lo largo de nuestro país. Y antes de comenzar el programa, queremos pedirles un pequeño espacio y que nos escuchen un momento. Sabemos que hay muchísima gente en sus casas que la está pasando muy mal producto de esta pandemia. Pero recuerden siempre que todo esto va a pasar. Y va a pasar de manera bien o de manera mal, dependiendo de cómo actúen y de qué hagamos todos y cada uno de nosotros, desde los que están en sus casas hasta en sus trabajos. Esta pandemia definitivamente requiere que saquemos lo mejor de nosotros. Y por eso es importante y aquí en Soluciones del 13 queremos pedirles que efectivamente saquemos dos cosas que son muy importantes en estos momentos. La primera es la responsabilidad y la segunda es la solidaridad. Es importante que seamos responsables, que sigamos las indicaciones que nuestro Ministerio de Salud y las autoridades nos están pidiendo. No nos están pidiendo tampoco tantísima cosa. Nos piden que nos distanciemos, que nos lavemos las manos, que no rompamos nuestras burbujas sociales, que si salimos lo hagamos de una manera bien responsable, utilizando mascarilla, utilizando caretas y demás. Pero esas son responsabilidades que son de cada uno de ustedes en sus casas. Y la segunda cosa es que seamos bien solidarios. Todo esto depende de nosotros. Ser solidarios en qué sentido? Bueno, si vemos que alguien a nuestro alrededor le está pasando mal y nosotros podemos ayudarlo, pues hagámoslo. Si también vemos que hay un emprendimiento local que está alrededor de nosotros y podemos comprarle sus servicios o sus productos, pues hagámoslo también. ¿Por qué? Porque la economía tiene que seguir circulando y parte de que eso ocurra efectivamente es una responsabilidad de ustedes que están allá en sus casas. Así que ya saben, todo esto va a pasar y va a pasar en gran medida dependiendo de cómo lo hagamos nosotros y cómo salgamos adelante. Así que por favor, nuestro llamado a que seamos bien responsables y a que seamos bien solidarios, porque solo juntos vamos a salir de esto que estamos pasando. Y volviendo a la información que tenemos para el día de hoy, les quiero contar que la Comisión Nacional de Emergencias recibió la donación de una cámara térmica que se instalará en el puesto fronterizo de las tablillas. Esto con el fin de realizar un mejor control del ingreso y la salida por el lugar y ayuda a la lucha contra el COVID-19. El aparato fue donado por Intrade ABC y fue diseñado para la detección preliminar de temperatura y consiste en una cámara térmica para el monitoreo de temperatura corporal, un dispositivo BlackBody para precisión de monitoreo de temperatura, un grabador IVSS y una fuente de energía para la cámara térmica y accesorios para la instalación de los dispositivos. Con la cámara térmica se puede monitorear la temperatura del cuerpo de una forma más rápida y más eficiente a varias personas de manera simultánea. Esto ahorra muchísimo tiempo y es capaz de permitir una labor más proactiva y eficaz a la hora de dar respuestas a personas con fiebre, evitando un contacto físico directo. Esta tecnología para que ustedes den una idea está siendo utilizada en aeropuertos internacionales como el Dorado de Colombia, el Aeropuerto Internacional Ezeiza de Argentina y en otros países. Con el respaldo de las comunidades, del gobierno y del sistema de Naciones Unidas, cuatro expertos indígenas formularán en un plazo de tres meses el Plan Nacional de Recuperación Económica de los Territorios Indígenas Afectados por la Pandemia. Este proyecto es una iniciativa para responder a la afectación por el impacto de la crisis generada por el COVID-19, de las dinámicas económicas propias de estos territorios indígenas, como por ejemplo el turismo, la venta de la artesanía y la producción agrícola. El plan será construido por los aportes de las organizaciones de territorios indígenas, las autoridades tradicionales y grupos de mujeres, especialmente mediante instrumentos metodológicos acordes con las circunstancias actuales. Estará enfocado en el fortalecimiento del sistema de producción tradicional indígena, los mecanismos propios de distribución, intercambio y venta de productos alimenticios, entre otros, así como de la propia actividad turística. Esta iniciativa se suma también a las acciones por parte del Plan de Acción para el abordaje del COVID-19 en los Territorios Indígenas de Costa Rica, que han permitido llegar a más de 8 mil paquetes de alimentación a los 24 territorios, la conformación de comités locales, la producción de materiales en Cabécar, Bribri, Navere y Maleco. Y también queremos contarles que el Instituto Mixto de Ayuda Social depositó el subsidio extraordinario a 23 mil 700 familias, cuya condición de pobreza y conformación les hace vulnerables frente al impacto socioeconómico causado por la emergencia del COVID-19. La mayoría de estas familias recibieron un primer giro en el mes de abril para el mismo fin. Las familias no necesitaron llenar ningún tipo de formulario. Fueron identificadas por los sistemas de información social de Limas y del Sinirube, considerando, entre otras características, la presencia de jefaturas femeninas, la presencia de personas adulta mayores, personas en situación de discapacidad o bien porque detectaron personas menores de edad que están a cargo. Personas que no disponían de una cuenta para el depósito también fueron bancarizadas con el apoyo del Banco Nacional para que puedan recibir el subsidio. Por ello, los mensajes que envía el call center de Limas son diferentes para cada persona. Se crearon mensajes individualizados con el nombre completo, el número de cédula, el monto del subsidio y la indicación de la sucursal específica en la que deben retirar sus tarjetas. En caso de ya tener una cuenta bancaria, el mensaje solo informa sobre el depósito disponible para su retiro. Y en nuestra sección de emprendedores del día de hoy vamos a conocer a Patrick Salmerón, quien es el propietario de Recreación 321. Conozcamos más de este emprendimiento a continuación. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Patrick Salmerón, soy el propietario de Recreación 321. Nosotros nos especializamos en hacer campamentos, convivencias, team building y actividades recreativas en general, para escuelas, colegios, iglesias, empresas e instituciones. Para podernos contactar pueden buscarlos en Facebook o en Instagram como Recreación 321. Nuestro número de teléfono es 8941 7171. Nuestra página web es www.recreacion321.com. Nosotros estaremos en todas nuestras actividades acatando las recomendaciones y el protocolo basado en el Ministerio de Salud. Los esperamos. Saludos. Y también les vamos a presentar el proyecto de Don William Valverde en Sarchí. Conozcamos más de este artesano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Valverde Arias, soy artesano de aquí de Sarchí. Tengo más de 50 años de trabajar en artesanía. Soy un emprendedor que hace sus productos para que el pueblo y el extranjero lo disfruten. Estamos a la orden por el teléfono 2454-4346. Que pasen feliz día. ¡Gracias! Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinart.go.cr. Correo de Costa Rica es una de las instituciones emblema de nuestro país. Y como muchas organizaciones se han reinventado en estos días ante la pandemia. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya pronto volveremos para conversar con Oscar Calderón, gerente comercial de la institución, acá en Soluciones del 13. El INA presenta la sección Somos de los Mismos. Cuando nos encontramos en un nuevo emprendimiento, debemos tratar de evitar prácticas como la de procastinar. Procastinar implica retrasar o postergar actividades que tal vez no nos son del todo gratificantes y las sustituimos por otras actividades que nos representan algún tipo de placer o algún tipo de mayor satisfacción. Sin embargo, quizás no sean tan importantes para poder alcanzar los objetivos de este nuevo emprendimiento. Para poder tener una mejor claridad de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y que efectos de procastinar no afecten nuestro proyecto y nuestra iniciativa, podemos empezar a inculcar actividades de autodisciplina, en las cuales día a día nos coloquemos metas de actividades diarias que queremos alcanzar. Y llevemos una especie de lista de chequeo con las cuales poder determinar si esas actividades lograron ser cumplidas o deberemos retomarlas al día posterior. El INA te presentó la sección Somos de los Mismos. Y estamos de vuelta en el programa. En nuestra entrevista del día de hoy vamos a conversar con una de las empresas más emblemáticas de nuestro país. Y es que en medio de la pandemia tuvieron que reinventar sus negocios pasando al negocio de venta de alcohol en gel, la entrega a domicilio de medicamentos e inclusive entregando hasta títulos universitarios. Y sí, estamos hablando de correos de Costa Rica. Nuestro compañero César Barantes conversó con su gerente comercial, Óscar Calderón, para conocer más detalles sobre cómo se han adaptado a toda esta situación. Adelante, César. Gracias, Adrián. Así es, como usted lo decía, nos acompaña esta tarde Óscar Calderón, quien es gerente comercial de Correos de Costa Rica, justamente para hablar de la labor tan importante que viene realizando correos a lo largo de esta emergencia y de esta situación que vivimos. Correos de Costa Rica ha sido una de las instituciones que se ha puesto a trabajar muy fuerte para colaborar y ayudar que el país salga adelante en esta situación. Don Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos y hablamos un poco de este trabajo justamente que viene realizando Correos de Costa Rica, empezando por el tema de la repartición de alcohol en gel, que es algo tan importante y que sigue siéndolo todavía en estos momentos. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Bueno, primero agradecerles por acompañarnos. Sí, efectivamente, nuestra labor ha sido importante durante este periodo. Hemos visto un incremento en todas las gestiones que nosotros realizamos. Todo inició con el impacto primero, fue a nivel de la plataforma de alcohol, donde vimos la necesidad de poder hacer más accesible un producto como es el alcohol que genera Panal, donde hicimos una unión entre las dos instituciones, ya que ellos lo comercializaban en un punto definido y nuestro interés era que pudiéramos tener una plataforma digital donde fuera un producto accesible a toda la población en general. Al inicio empezamos con un volumen de 12.000 unidades que comercializábamos, que era lo que nos producía Panal, después fuimos incrementando a una producción de 14.000 unidades y hoy en día ya estamos comercializando las 18.000 unidades semanales. Esto dejando muy en claro que nuestro interés principal era poder hacer el producto accesible a toda la población desde un inicio y tener cobertura nacional, porque hoy en día nosotros estamos haciendo entregas de alcohol no solo en el gran área metropolitana, sino también en todos los rincones de Costa Rica. Eso es muy importante para nosotros. Justamente eso le iba a comentar un esfuerzo logístico bastante grande y también que ha obligado a Correos a adaptarse. Por ejemplo, la solicitud de alcohol en gel vía virtual y llevarlo a todas partes del país. Correcto. Todo inició desde la creación de la plataforma para que las personas pudieran ingresar de manera ágil y sencilla y poder realizar su trámite de compra en línea, simplemente colocando sus datos, número de cédula, el pago y el envío. Un envío que se hace a todo el país. En un inicio teníamos una restricción, obviamente por el volumen que maneja Panal, teníamos una restricción de dos botellas por persona, pero ya ahora hemos ido incrementando ese volumen para que la gente pueda adquirir más unidades en caso de requerir. Una medida sumamente importante de esta es llevar este producto tan importante, sobre todo a población vulnerable, mucha gente adulta mayor que no podía salir de casa y ustedes pues ayudaron que estas personas estuvieran sanas y salvas. Sí, correcto. En un inicio nosotros abrimos la plataforma de forma general y tuvimos picos donde la producción, el inventario del día se nos vendía en cinco minutos. Entonces, después tomamos una serie de decisiones para regular la venta y asignar días específicos para la venta para adulto mayor. Entonces, por ejemplo, los lunes eran exclusivos para adultos mayores, igual que los avos. Entonces, ellos tenían acceso a un volumen más alto de unidades que teníamos disponibles. A propósito del tema de la población adulta mayor, otro servicio muy importante que estaba dando Correo de Costa Rica es llevar medicamentos a justamente personas adultas mayores, personas con alguna situación de salud y pues es un servicio que también ustedes empezaron a dar en diferentes hospitales del país. Correcto, correcto. Otra de las acciones importantes que hemos trabajado durante esta pandemia es que nuestro interés era poder hacer, trabajar en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social y hacerle llegar a los pacientes más vulnerables, que son los pacientes crónicos, sus medicamentos a domicilio, ¿verdad? Que ellos no tuvieran que salir de casa ni desplazarse a un centro médico para poder recolectar sus medicamentos. Aquí no solamente fue la interacción que tuvimos con la Caja Costarricense del Seguro Social sino también con entidades privadas como Rentacars que también nos apoyaron con su flotilla para nosotros poder una sinergia entre tres instituciones, coordinar esa sinergia entre las tres instituciones y a la fecha de hoy poder haber entregado más de 35 mil medicamentos a diferentes pacientes crónicos que necesitan esos medicamentos no solo por su salud, sino también resguardando su integridad sin la necesidad de salir y desplazarse. Una cantidad importante de centros de salud son los que ustedes pues llevan el servicio. ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Cuántos hospitales? Estamos alrededor de los 42 centros de salud, sin embargo manejamos una interacción importante con la Caja Costarricense del Seguro Social donde ellos también acopian por diferentes centros de salud lo cual nos permite una mayor concentración pero un acceso mayor. A propósito de otra de las iniciativas que se está teniendo cobrado de Costa Rica está el tema de PIM Express. ¿Cómo funciona esta iniciativa? Correcto, bueno PIM Express a diferencia de los otros productos si es un programa que nosotros ya veníamos manejando desde el 2017 fue un programa creado con la intención de darle un servicio logístico a las pequeñas y medianas empresas de facilitarles a ellos la comercialización de sus productos. En el 2017 empezó muy tímidamente el proyecto, tuvimos más o menos como unos 350 empresas que se vincularon al programa. Esto tiene una serie de beneficios para estas empresas poder realizar su labor logística además de que tienen una tarifa subvencionada que es mucho menor a la regular manejada por cualquier envío. Y este producto o este servicio ha venido creciendo a lo largo de los años y un ejemplo claro es que durante todo el 2017 que se lanzó tuvimos 350 PIMES inscritas y ahora más o menos estamos, el último mes tuvimos el registro de más de 500 PIMES incorporadas. En total en el programa ya a la fecha tenemos más de 5 mil registradas. Entonces contamos con un número importante de PIMES, de personas independientes que buscan llevar sus productos, que hoy en día la comercialización se les ha complicado un poco y pues para eso está Correros de Costa Rica. El programa le permite recolección en donde producen, en su pequeña casa, en su pequeño taller. Vamos, recogemos el producto, lo procesamos y se lo entregamos a sus compradores. Entonces es un producto que este año ha tenido un crecimiento importante, como les comentaba, de 350 PIMES registradas el primer año y ya hoy tenemos más de 5 mil. Les damos una tarifa preferencial, les damos un servicio, servicio de recolección y demás. Entonces tenemos también tiempos súper ajustados para poder hacer la entrega de esos productos. Estamos entregando en el área metropolitana en un día. Entonces son una serie de ventajas que le permite también a la PIMES mantenerse en este momento complejo. Muchísimas gracias, don Oscar Calderón, gerente comercial de Correos de Costa Rica. Bueno, César, muchísimas gracias por la invitación y un placer. Bien, esta es la información desde Correos de Costa Rica. Seguimos con más de Soluciones del 13. Adelante, Adrián. Muchísimas gracias, César y don Oscar, por esta información. Si usted desea conocer o necesita los servicios de Correos de Costa Rica, ya sea para su negocio o para algún fin personal, recuerde que puede encontrar toda la información de la institución ingresando al sitio web www.correos.go.cr. Vamos a hacer una pequeña pausa y pronto volveremos con más información. Y muchas gracias por continuar acá en Soluciones del 13. Les quiero contar que el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica organiza desde hace varias semanas lo que están llamando como el Viernes Geológico, que consiste básicamente en charlas virtuales por medio de la plataforma Zoom, impartidas por especialistas con el fin de compartir conocimiento sobre diversos temas en este campo de la ciencia. Javernas, vulcanismo, hidrogeología, el meteorito de Aguas Arcas y la exploración de la cordillera de Talamanca son solo algunos de los temas que se han abordado en las seis charlas ofrecidas desde que se inició esta iniciativa, surgida a raíz de la pandemia por el COVID-19. El objetivo del Viernes Geológico es entretener, educando y aprendiendo, pues en esta época en que estamos más recluidos en la casa, escuchar sobre temas de ciencia puede ser agradable y constituye una forma de sobrellevar la crisis. La audiencia a las charlas ha sido diversa y no solo ha incluido profesionales en geología, sino también de otras disciplinas como la economía, el turismo, la ingeniería, la geografía, la docencia y el derecho. Para inscribirse se debe llenar el formulario que aparece en la pantalla. Y una vez que usted ingrese en ese enlace, la invitación será enviada por correo electrónico. Y la Universidad Internacional de las Américas puso a disposición de los estudiantes de primer ingreso la plataforma web Radar, con el objetivo de ayudar de manera virtual a aquellas personas que necesitan orientación vocacional. Con Radar, las y los estudiantes tienen acceso a contenido virtual enfocado en charlas vocacionales, las cuales abordarán diferentes temas como mercado laboral, currículum y entrevista, cómo elegir una carrera, proyectos de vida y más de 100 videos de otros temas juveniles. Para ingresar a Radar, las y los estudiantes deben accesar al sitio web www.uiaradar.com para la inclinada boleta. Ahí mismo deben completar la boleta y confeccionar un usuario. De esa manera tendrán acceso a todo el contenido que tienen disponible en la plataforma. Para las personas interesadas en esta iniciativa y otras actividades de este centro de estudio privado, pueden comunicarse al número de teléfono 2212-5500 con el departamento de Mercadeo. Y hoy en nuestra sección de recomendaciones, Yaelín Rodríguez de Ciudad Quesada, la ganadora de la sazón que nos une, nos enseñará a preparar unas deliciosas tartaletas. Así que córra por un papel y lápiz para que anote la receta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yaelín Rodríguez, la ganadora de la sazón que nos une. El día de hoy les tengo unas deliciosas tartaletas, súper fáciles y rápidas de preparar en casita. Acompáñenme a ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos es tomar nota de los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra receta. Luego picamos los vegetales lo más finamente que se pueda y reservamos en un platito por aparte, porque luego los vamos a utilizar. Luego de esto, podemos ir preparando nuestra pasta. Es muy sencillo, colocamos en un recipiente la harina, la mantequilla y el agua. Y vamos a ir amasando hasta formar de esta una pasta que no sea tan pegajosa y no se nos quede pegada en las manos. Es importante que si vemos que se queda un poquito pegajosa, podemos agregar más harina. Por eso no hay ningún problema. Siempre y cuando sea de a poquitos para que no se nos vaya a exceder. Luego de esto, vamos a harinar la superficie y también por encima un poquito a la pasta para poder estirarla más fácilmente y que el rodillo no se quede pegado. La cuadramos muy bien que nos quepa en los moldes. Podemos recortar un poquito los lados y demás para que nos quede perfecto. Generalmente, en casita, no siempre tenemos los moldes de tartaletas. Entonces pueden hacer como yo, utilizando moldes para cupcakes. Podemos hacerlo perfectamente. Cortamos nada más la pasta sobrante y moldeamos. Para así no incurrir en gastos mayores. Cabe recalcar que es importantísimo a la hora de que vamos a hornear este tipo de pasta. Rellenarla puede ser con algún tipo de frijoles, garbanzos o algún grano que sea durito. Para que esta no se infla y ya vamos a hornear. En una sartén vamos a preparar la de relleno salado. Agregamos todos los vegetales y los vamos a sofreír junto con el jamón para que suelten un poquito de sabor. Es importante dejar el culantro para el final. Cuando ya este esté listo lo podemos poner en un bowl y llevar a refrigerar. Cuando esté frío podemos incorporar el queso crema y hacer un dip, una sola pasta, todo junto. Luego de esto podemos refrigerar también para que él no pierda consistencia mientras vamos preparando el relleno dulce. Para este vamos a necesitar la mantequilla y la vamos a ir cremando. Esto lo que quiere decir es que necesitamos batirla hasta que esta tome un colorcito más o menos más blanquito del que es normal. Si el tazón es muy grande podemos unirlo con una cuchara para que se nos haga más fácil batirlo en un solo lugar. Luego de esto cuando ya ha cremado podemos incorporar el queso crema, seguimos incorporando y por último el azúcar glas. Batimos primero a una velocidad baja. ¿Esto para qué? Para que todo el azúcar no huele y no se nos vaya a ir todo. Luego de esto podemos subir la velocidad y terminamos nuestro relleno. Es importante refrigerarlo también para mantener la consistencia. Vaciamos nuestras tartaletas que ya están listas y horneadas. Es importante vaciarlas con cuidado porque ellas son bastante frágiles para que no se nos vayan a quebrar. Si alguna de las granitos puede ser de frijoles o de garbanzos que utilizamos se quedó pegado, lo podemos retirar con la mano. Rellenamos nuestras tartaletas cuando estén frías, puede hacerse con una manga o si no la tuvieran en casita, ahí lo pueden ver en el video, que se hacen con cucharas perfectamente. Así que no tenemos que incurrir en ningún gasto extra. Ya para ir terminando solamente nos queda decorar nuestras tartaletas. Las saladas en mi casa o las decoré con hojitas de culante. En casa pueden utilizar la imaginación y utilizar el producto que más les guste. Para las dulces utilicen frutas, yo utilicé pretas, moras y ayabuenas, pero en casita si tienen naranja, kiwi, sandía, manzana, la fruta que gusten la pueden utilizar perfectamente. Y ya por último solo nos queda degustar la receta. Espero que les quede igualita en casa y que la puedan disfrutar y que les guste. Y con esta riquísima receta llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que pueden seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en la página de Soluciones del 13. Y por supuesto, cómo no, sus citas todos los días después de la conferencia de prensa de nuestras autoridades de salud acá en Soluciones del 13. Recuerden, porfa, ser responsables, lavarse las manos, ponerse la mascarilla y sean lo más solidarios posibles con las personas que estén a su alrededor. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!